La tarde del jueves se registró la detención del exedil de Teciutlán Antonio Vázquez Hernández por presuntas irregularidades durante su gestión en el periodo 2014-2018, por lo que se convirtió en el tercer exalcalde detenido en este mes de noviembre. El pasado 8 de noviembre la Fiscalía General del Estado detuvo a Inés Saturnino, exalcalde de Tecamachalco, y el día 15 se aprendió a Juan Navarro de Chalchicomula de Sesma, junto con tres de sus exregidores, siendo con la detención del exedil de Teciutlán un total de 16 exalcaldes, los que han sido asegurados desde el 2019 de la fecha. Las detenciones de los exalcaldes iniciaron desde noviembre del 2019, cuando se registró el primer caso que correspondió a Felipe N., presidente municipal de Tehuacán, quien fue asegurada en el aeropuerto de la Ciudad de México y quedó vinculado en al menos cinco procesos, además de que enfrenta cargos por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y uso ilícito de facultades y atribuciones. En abril de 2021 fue detenido Leóncio N., exalcalde de San Andrés Cholula, tras enfrentar acusaciones y de abuso de autoridad y peculado. Un año después quedó en libertad, aunque bajo reservas de ley. En julio, agentes ministeriales aseguraron a Evelio N., expresidente municipal de Jalpan, por el presunto desvío de ocho millones de pesos durante su administración, registrada entre el 2002 y el 2005. A su vez, el 27 de agosto fue detenido el presidente municipal de Cicatlacoyance, Bando N., por policías municipales de Puebla, acusado de portación de arma de fuego sin licencia correspondiente, cuando circulaba por calles de la colonia Chapultepec, en la capital poblana. En septiembre de 2021 fue asegurado Calixto N., edil de Tepatlasco de Hidalgo, municipio ubicado en el centro del estado, por presunto abuso de autoridad. Vida es que Roberto Víctor N., expresidente municipal de San Pablo, Soquitlán, fue acusado de peculado por presuntas irregularidades en su cuenta pública del año 2019. En tanto que Isidro N., quien fue presidente municipal de Zapotitlán, Salinas, entre 2014 y 2018, fue aprendido por presuntos delitos en contra de la Hacienda Pública Municipal, además de que el expresidente municipal de Jony, Ángel N., fue detenido con armas de uso exclusivo del ejército mexicano y supuestamente más de un millón de pesos en el estado de Hidalgo. Sin embargo, con posparidad, fue puesto en libertad. Agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Alejandro N., presidente municipal de Quechulac, quien es pariente del líder huachicolero en Puebla, conocido como El Toñín, quien fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, ejercido indebido de funciones públicas y delitos contra el funcionamiento del sistema de seguridad pública. Quedó preso en el penal de Tepeji de Rodríguez. Para diciembre de 2021, la Fiscalía General de Puebla cumplió una orden de aprehensión en contra del exedil de Huaquechula, Edwin N., candidato por el PAN a la presidencia de Huaquechula en las elecciones de ese año. Arturo Cajica Gómez, alcalde del municipio de Acatlán de Osorio, fue asegurado el pasado 9 de mayo por su presunta relación en el homicidio del director de seguridad de esa demarcación, Héctor García Álvarez. El presidente municipal de Piax, la Miguel Maceda Carrera, fue detenido el 6 de julio al ser investigado por la muerte de un hombre a manos de policías de su ayuntamiento, identificado como Ángel Tigre Aquino. Por último, el 6 de septiembre, la Fiscalía General del Estado informó que ayer un exalcalde de Tepeyahualco de Hidalgo, presuntamente ordenó romper sellos y realizar trabajos con retroexcovadora dentro de la laguna del Chichica para la construcción de un presunto muelle en octubre de 2021, lo que habría dañado el ecosistema y estromatolitos, que tardan de 100 a miles de años en formarse. Informó para Meganoticias Puebla, Amaury Jiménez.